Un mensaje de paz, de esperanza al pueblo venezolano y decirle desde aquí, desde la plaza La Candelaria, Avenida Urdaneta, el exequivo es de Venezuela, el exequivo es de todos los venezolanos, sin distingo de raza, sin distingo de pensamiento político o religioso, le decimos que el domingo 3 de diciembre acudan a sus centros electorales a cinco veces, sí, a decirle a la Exxon, a Estados Unidos y a todas esas transnacionales que el exequivo es de Venezuela, que este es un pueblo unido, consciente, un pueblo de paz, que conservará el exequivo con todo el cariño del mundo y que nosotros el 3 de diciembre con compromiso, con amor a la patria, vamos a decir cinco veces, sí. Y aquí estamos en la plaza Candelaria, todos los sectores y movimientos y por supuesto la juventud venezolana, la juventud venezolana que llama a todos esos jóvenes, jóvenes estudiando desde el bachillerato, desde las universidades, a votar este domingo, a votar por nuestra tierra, a votar por nuestro exequivo que es nuestro de Venezuela, que nunca lo hemos dejado y nunca lo vamos a dejar. Y mi llamado es a todos esos jóvenes, mujeres y hombres que vamos día, tarde, noche en las calles y vamos este domingo 3 de diciembre a la participación, a la participación de la votación por nuestro exequivo, por nuestro referendo, para que nuestro territorio sea nuestro como siempre lo ha hecho.